... ...hace 4.000 años nuestros antepasados de la Edad del Bronce... ...dejaron una huella imborrable de su paso por Europa. Y uno de los enclaves más importantes de su legado está en Galicia, en Campo Lameiro. Aquí se encuentra una de las mayores concentraciones del arte rupestre al aire libre de todo el continente. Son los petroglifos, figuras esculpidas sobre granito y cuyo significado originario todavía sigue siendo un enigma. El Parque Arqueológico del Arte Rupestre de Campo Lameiro, que nace al amparo del programa de la Red Gallega... ...del Patrimonio Arqueológico creado por la Junta de Galicia, nos acerca a nuestros orígenes... ...y nos ofrece una perspectiva única de la historia. Un viaje que nos lleva directamente desde el siglo XXI a la Edad del Bronce. El punto de partida lo encontramos en el Centro de Interpretación y Documentación. Un edificio perfectamente integrado en el entorno donde la investigación y la conservación... ...forman parte de un espectáculo al alcance de todos. El centro de 3.500 metros cuadrados reúne en la primera planta una exposición donde se recrea la forma de vida... ...de nuestros antepasados de la Edad del Bronce. Utilizando la más avanzada tecnología buscamos conocer y descifrar enigmas que llevan con nosotros 4.000 años. Ahí comienza nuestro viaje en el tiempo. Es hora de mezclarse con la historia. A lo largo de 22 hectáreas podremos realizar una ruta de senderismo perfectamente acondicionada... ...y disfrutar de un extraordinario paisaje cultural en el que los petroglifos, las rocas y los árboles forman un todo indivisible. Cada estación nos mostrará un enigma por descifrar. Nos formulará preguntas y ofrecerá respuestas en un entorno que forma parte de nosotros y del que también nosotros formamos parte. Será un paseo entre la naturaleza y la historia, donde tendremos la oportunidad de interpretar y comprender nuestro origen. Y lo más importante es que esos conocimientos se pondrán al alcance de todos. El Parque Arqueológico del Arte Rupestre de Campo Lameiro es un lugar lleno de sorpresas y de misterio... ...donde los amantes de la naturaleza y del conocimiento podrán ser partícipes de los primeros pasos de nuestra historia. Es un espacio mágico, donde caminan de la mano la investigación y la conservación y difusión de nuestro patrimonio prehistórico. Gracias por ver el video. El Parque Arqueológico del Arte Rupestre de Campo Lameiro E un dos enclaves máis importantes do seu legado está en Galicia, en Campo Lameiro. Aquí a topa se unha das maiores concentracións da arte rupestre e o aire libre de todo o continente. Son os petroglifos, figuras esculpidas sobre granito e cun significado originario que ainda segue a ser un enigma. O Parque Arqueológico da Arte Rupestre de Campo Lameiro, que nace o viro do programa da Rede Galega do Patrimonio Arqueológico, creado por la Xunta de Galicia, achéganos as nosas orixes e ofrécenos unha perspectiva única da historia. Unha viaxe que nos leva directamente desde o século XXI a Idade do Bronce. O punto de partida atopámoslo no Centro de Interpretación e Documentación, un edificio perfectamente integrado no entorno, onde a investigación e a conservación forman parte dun espectáculo ao alcance de todos. O centro de 3.500 metros cadrado reúne no primeiro andar unha exposición onde se recrea a forma de vida dos nosos antepasados da Idade do Bronce. Utilizando a máis avanzada tecnoloxía buscamos conhecer e desentrañar enigmas que levan con nos 4.000 anos. Aí comenza a nosa viaxe no tempo. É hora de mesturarse coa historia. O longo de 22 hectáreas poderemos realizar unha ruta de sendeirismo perfectamente acondicionada e gozar dunha extraordinaria paisaxe cultural na que os petroglifos, as rochas e as árbores forman un todo indivisible. Cada estación amosarános unha enigma por desifrar. Formularános preguntas e ofrecerá respostas nunha contorna que forma parte de nos e da que tamén nos formamos parte. Será un paseo entre a natureza e a historia, onde teremos a oportunidade de interpretar e comprender a nosa origen. E o máis importante é que eses conhecimentos se porán ao alcance de todos. O Parque Arqueológico da Arte Rupestre de Campolameiro é un lugar cheo de sorpresas e de misterio, onde os amantes da natureza e do conhecemento poderán ser partícipes dos primeiros pasos da nosa historia. É un espazo máxico onde camiñan damán a investigación e a conservación e difusión do noso patrimonio prehistórico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto